Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, te la deje marcar, yo prendo el frente de los guarda, esa tipa es una de cara, ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, te la deje marcar, yo prendo el frente de los guarda, yo al frente de la me lo guarda, esa cara anda envuelta, anda con su amiga cura y suelta, aparte señores ya le tienen la vida resuelta, cuenta, te perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta, mala pero viva, gaje cuenta, me rea como si no hay un mañana a la Eva, tiene novio pero es tremenda hueva, se pierde un pari en que le truena y le llueva, si la botella no se acaba se la lleva maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, te la deje marcar, yo prendo el frente de los guarda, esa tipa es una de cara, ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, te la deje marcar, lo prendo el frente de los guarda, y al frente de la me lo guarda, eso de allá atrás me lo pego, pa' que se la gozo como Tego, la armo y la desarmo como Lego, dale donde está mi gente yo le llego, ella se viste de negro y no es un velorio, no le gusta la fama que era José Osorio, Kafa Versace como notorio, voy a ser leyenda eso es notorio, obvio, ey, yo vivo en medallos, me doy video buena, al que me tire la mala le tiro la buena, dale a tu cuerpo alegría más que arena, que estamos pegados como en los tiempos de rica arena, sacúdelo, ey, que tiene arena, sacúdelo, ey, ey, que tiene arena, dale a trabajo mami que no te despenas, esto es lo que te corre por las venas, ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, que la deje marcar, lo prendo al frente de los guarda, esa tipa es una de cara, ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, que la deje marcar, lo prendo al frente de los guarda, Que al frente de una me lo guarda M-m-m-m-mosty Dima a los clásicos Merci Che papi me Let's go KT Los chinos, yeah Colores Let's go Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Che papi me El negocio, yo That's right Chau Chau Chau